Hola, bienvenidos a la aula de hoy del curso de Fundamentos de Astronomía y Astrofísica. Y hoy vamos a comenzar a hablar un poquito sobre estrellas. Entonces, lembrando un poco de la aula pasada, de espectroscopía, nos habíamos hablado que nos podemos classificar las estrellas usando dos parámetros, la temperatura efectiva o a cor, a través del tipo espectral, y la luminosidad, o sea, el brillo de la estrella. Entonces, tenemos la temperatura aquí, puede ser cualquier de estos tipos espectrais, las estrellas de tipo O, aguas más quentes, más azules, en cuanto a que las estrellas M eran las más frías y las más pequeñitas también. Otro parámetro es la luminosidad o la magnitud, lembrando que podemos pasar de una para otra si conocemos el fluxo. Y nos llevamos cinco clases, las supergigantes, las supergigantes luminosas, las gigantes, los subgigantes y las anas, que damos una idea del tamaño de la estrella. Entonces, ¿quién pensó? Entonces, podemos hacer un gráfico utilizando estos dos parámetros. ¿Quién hizo ese gráfico la primera vez? Fueron dos personas, o Snart Hertzsprung y o Henry Russell, en forma independiente. Esto que está aquí. Y lo que les cederam conta, la verdad, yo vamos a voltar a este que está mayor, lo que les cederam conta es que las estrellas, en este diagrama, que se llama diagrama HR, no estaban distribuídas en forma homogénea, homogénea en todo, sino que ellas se agrupaban principalmente en estas cuatro regiores del diagrama. Y después, las personas se dieron cuenta que cada uno de estos regiores, cada uno de estos grupos de estrellas correspondía a una etapa en la vida de las estrellas. Y eso es justamente lo que vamos a hablar en la aula de hoy. Entonces, los cuatro grupos son la secuencia principal, aquí, las gigantes, las supergigantes, que estarían por aquí, y finalmente las anas blancas. Existen otros tipos de estrellas, pero ellas no son tan abundantes, y por eso no vamos a hablar en esta aula. Entonces, voy a hablar un poco de características de cada uno de los grupos. Voy a comenzar con la secuencia principal, porque justamente la secuencia principal es el primer estágio en la vida de las estrellas. Entonces, 90% de las estrellas de nuestra galaxia se encuentran en la secuencia principal. Son estrellas que tienen, la mayoría son estrellas de tipo 5 en luminosidad, son anas, pero tenemos algunas subgigantes y gigantes por allí. Las segundas clases son las que están aquí, las gigantes están concentradas a temperaturas bajas, pero son luminosas, bien más luminosas que las estrellas de la secuencia principal, de tipo 2 o de tipo 3. Las supergigantes son aún más gigantes que las gigantes, y ellas se encuentran aquí para luminosidades mayores, pero pueden ser tanto frías como quentes. Y finalmente, las anas blancas son estrellas que se encuentran aquí, son estrellas con luminosidad bien baixa, un centésimo más o menos de la luminosidad de las estrellas de la secuencia principal, pero son muy quentes, son usualmente azules o blancas, y se encuentran de tipo A, V o O, la mayoría de ellas, por lo menos. Ahora sí vamos ver un poco de cada una. La secuencia principal es que la mayoría de las estrellas está en una secuencia principal, y el espacio donde ellas comienzan su vida, y básicamente el espacio donde ellas están funcionando, transformando hidrógeno en melio, y allí ellas tiran su energía para brilhar, para emitir la luminosidad allí. Entonces, podemos ver, es una faixa aquí, entonces se extiende en todo el rango de temperatura efectiva y en todo el rango de luminosidades, y de rayos también pueden ser tan pequeñitas como las anas vermelas, que tienen un décimo del rayo del sol, o pueden ser gigantes azules que tienen de cien veces el rayo del sol. Entonces, el sol es una estrella de secuencia principal. El sol estaría por aquí, digamos, una estrella amarela, que se encuentra aquí en la secuencia principal. Él está quemando hidrógeno en melio. Entonces, la secuencia principal, a gente ve aquí que tenemos una faixa, además de tener una correspondencia entre temperatura y luminosidad, a gente puede ver aquí, si a gente conoce la temperatura, tiene una única luminosidad posible. Además de eso, la secuencia principal es una secuencia en masa, que significa que las estrellas de mayor masa son las más quentes y son las que tienen mayor tamaño. Las azules, por ejemplo, en la secuencia principal, van a corresponder a estrellas de mayor masa, en cuanto a que las vermelas, en la secuencia principal, van a corresponder a estrellas de masas más pequeñitas. Entonces, nosotros tenemos una relación que se llama la relación masa-luminosidad en la secuencia principal, que podemos resumir aquí en estas tres líneas. Entonces, para estrellas con masas mayores que tres masas solares, la luminosidad es proporcional a una masa de estrela al cubo, para masas entre 3 y 5 masas solares, o sea, el Sol está ahí en medio, la dependencia de la luminosidad va con una masa a cuarta, y para masas más pequeñas, que media masa solar, eso cae para una luminosidad que va con una masa a 2,5. ¿Tá? El range de masas es aproximadamente entre 0,08 y 150, 200 masas solares, eso es el range que nos tenemos, y la luminosidad varía mucho más. ¿Ok? Entonces, esto es una propiedad de la secuencia principal únicamente. Las gigantes se encuentran en un intervalo de temperatura bien más restrito, y las temperaturas menores a 5.000 Kelvin aproximadamente, son siempre de cor vermelia, porque justamente son estrellas frías, mas se encuentran en un range de luminosidades mayor. ¿Sí? Entonces, ellas ocuparían esta faixa aquí en un diagrama HR. Están restrito en temperatura, más extendido en luminosidad. Es lo contrario que acontece con más supergigantes que ocupan todo el topo de altas luminosidades en un diagrama HR. Entonces, ellas pueden ser vermelhas, pero también pueden ser más quentes, pueden ser azules, pueden ser amarillas, o que sea, pero ellas continúan siendo muy luminosas, son supergigantes, o supergigantes luminosas, principalmente, de tipo de luminosidad 1. Entonces, tenemos rayos mil veces o rayo del Sol, luminosidad un milagre de veces la luminosidad del Sol y densidades bajas. Como ellas están muy extendidas, la densidad de estrella es 10 a menos 7, 10 milionesimos de la densidad del Sol. Y finalmente, yo voy a enfocar aquí en las anas blancas, son estas estrellas que están aquí abajo de la secuencia principal para bajas luminosidades y altas temperaturas. Opa, las anas blancas son, bueno, muy quentes, como tienen luminosidades bien bajas, son muy fracas, entonces son muy difíciles de detectar, porque son muy fracas, estrellas, entonces tienen que estar muy cerca, y ellas son muy compactas, entonces el rayo es entre un centésimo y un milésimo del rayo del Sol, eso, para tener una referencia, es el tamaño de la Tierra, ¿tá? La Tierra tiene un centésimo del rayo del Sol, entonces son estrellas, que tienen el tamaño de un planeta, un planeta rollo, y como estas, al contrario, las supergigantes, son muy compactas, ellas tienen altas densidades, entonces la densidad meia de una estrellana blanca es 10 millones de veces mayor que la densidad de agua, que es 1 grama por centímetro cúbico. Nos vamos hablar de estas estrellinas de aquí a dos aulas. Las anas blancas son bien diferentes de las anas vermelhas y de las anas marrónas. Las anas vermelhas son estrellas de la secuencia principal, muy pequeñas, muy frías y poco luminosas. Voltando al diagrama HR, las anas vermelhas son las que se encuentran aquí, en la parte fría y de baja luminosidad de la secuencia principal. Las también tienen masas pequeñas, menores a meia masa solar. Entonces son las anas vermelhas. Las anas marrónas son estrellas aún más frías que las anas vermelhas y son un tipo de estrellas bien particular porque las tienen una masa tan pequeña que no conseguimos atingir las condiciones de presión y temperaturas suficientes para tener fusión nuclear de hidrógeno y medio. Entonces las no forman parte de la secuencia principal porque no tienen fusión en reacciones nucleares de hidrógeno y medio, pero podemos pensar que las serían la continuación aquí para temperaturas más frías y luminosidades menores de la secuencia principal. Entonces las anas vermelhas y las marrónas se encuentran por aquí y las blancas se encuentran por aquí y las dos se encuentran en estallos de la evolución de las estrellas bien diferentes. Las anas vermelhas y las marrónas estarían en el inicio podemos pensar así, en el inicio de la evolución de las estrellas en cuanto que las anas blancas son el final de la vida de las estrellas. Entonces estos son los cuatro grupos más numerosos. Por ahora estoy hablando medio de estrellas simples pero sabemos que las estrellas no se forman sozillas. Entonces el sol cuando el sol nació no nació isolado sino que nació junto con un monte de otras estrellas lo que conocemos como un aglomerado de estrellas. Entonces la teoría de formación de las estrellas es una gran nube formada por gas y poeira que comienza a se contraír por alguna razón porque una onda de choque de una supernova fezla se comprimir y ella consigue colapsar. Ella comienza a colapsar así, ella va ficando cada vez más pequeña. En medio de esa de ese colapso la comienza a se fragmentar de rolloes que va a tener una densidad mayor entonces esas rolloes de densidad mayor comienza a colapsar independientemente y estos fragmentos van a tener masas de orden de las masas de las estrellas y de allí van a formar las futuras estrellas. Entonces ese aglomerado de estrellas puede continuar todo junto o puede no continuar todo junto pero eso va a depender de lo que ocurre después de la formación de todas estas estrellas. Entonces como todos estos objetos se formaron a partir de la misma nube a gente puede asumir que tienen la misma composición química inicial porque se formaron de la misma nube usualmente están todas próximas considerando distancias astronómicas obviamente entonces podemos considerar que todas están más o menos a la misma distancia y también que todas tienen la misma idad que todas se forman al mismo tiempo. Entonces tenemos dos tipos de aglomerados en nuestra galaxia el primero se llama de aglomerados globulares y se llaman de globulares porque tienen esta forma redondita como un globo como un balón entonces los aglomerados globulares tienen entre centenas de milhares de estrellas muchas estrellas milhares billones de estrellas aquí tenemos la imagen de dos aglomerados este se llama Omega Centauri y este se llama 47 Tucán Omega Centauri es el aglomerado de mayor masa en nuestra galaxia entonces un objeto que fue está muy bien estudado y 47 Tucán es un aglomerado que está relativamente cerca de nosotros y por eso también es muy bien estudado tiene muchos datos de este objeto otro tipo de aglomerados son los aglomerados abiertos entonces pueden ver que ya el aglomerado no tiene forma medio amorfón tiene muchas menos estrellas de decenas a centenas de estrellas y posiblemente estos aglomerados si no tienen muchas estrellas si no son muy masivos como el tiempo va a ser separar si las estrellas no van a ficar juntas entonces este es un aglomerado bien conocido que se llama el aglomerado das Pleiades a 7 y más la constelación das Pleiades es bien conocida las 7 estrellas más brillantes las estrellas más brillantes del aglomerado son 7 por eso se llama las Pleiades de las 7 y más pero en verdad tenemos un montón de otras estrellas y es un aglomerado relativamente joven porque se pueden ver aquí como una sujeira en volta de las estrellas esa sujeira es lo que fue la nube que formó el aglomerado entonces lo que no pasó a ser parte del aglomerado o de las estrellas o de los planetas se puede allí la poeja y el gas en volta de las estrellas y eventualmente ese gas va a ser jugado fuera va a ser difundido en el medio interstellar entonces utilizando los aglomerados tenemos un conjunto de estrellas que saben que tienen la misma idad aproximadamente que saben que tienen la misma composición química inicial y que todos están más o menos a la misma distancia entonces podemos usar esas propiedades del aglomerado para calcular su distancia de un método diferente a distancia de paraláxia que a gente estudó unas aulas atrás entonces lembran que para la secuencia principal nos teníamos una equivalencia entre la temperatura y la luminosidad entonces voy a volver un poquito nos teníamos para una temperatura si nos conocíamos la temperatura a partir del espectro por ejemplo nos conocíamos la temperatura y si sabemos que esa estrella es la secuencia principal nos podemos conocer la luminosidad si nos conocemos la luminosidad nos conocemos la magnitud absoluta de la estrella y metiendo la magnitud aparente utilizando definición que falamos que era un módulo de distancia que está aquí que está a distancia nos conocemos la distancia al aglomerado entonces como nos partimos del tipo espectral de estrella o sea la cor de estrella esta técnica se llama de paralaxe espectroscópica y es útil para los aglomerados necesaria sabes que a gente habló que era más anas marrón entonces es el límite inferior o límite superior se llama límite de Eddington y tiene a ver con que las estrellas de mayor masa tienen ventos muy fuertes ese es el límite de Eddington teóricamente está en volta de 140 masas solares y ese límite depende mucho de la composición química inicial de la estrella más o menos por allí entonces tenemos diferentes tipos de estrellas estrellas blancas estrellas azuis estrellas vermelias eso implica diferentes temperaturas entre 2500 tal vez menos a 100.000 kelvin 30.000 kelvin luminosidad entre 10 al menos 4 o sea un 10 milés 10 mil milésimo da 10 milésimo ahí está de luminosidad solar hasta supergigantes que tienen un milión de veces la luminosidad del sol y también de tamaño entonces tenemos muchas clases de estrellas y todas son igualmente interesantes ahora cuando tenemos esta grande nube de gas y poeira que está colapsando y que está se fragmentando a gente puede pensar cuántas estrellas con una determinada masa van se formar a partir de esa nube entonces una cosa lógica es que con una dada nube se formen pocas estrellas más masa y muchas estrellas más pequeñitas, es una cuestión de conservación de masa y de entropía. Entonces, vamos a esperar la formación de pocas estrellas masivas, pocas estrellas de alta masa y muchas estrellas pequeñitas. Y podemos verificar esto con las observaciones estudando la distribución de masa de las estrellas que se encuentran en la vecina solar, las estrellas que están cerca del Sol. Esto es lo que este gráfico está mostrando. Entonces, el número de estrellas que se forman por unidad de masa se llama de función de masa inicial. Y es más función, ¿sí? El número de estrellas, tanta masa. Y en la vecina solar tenemos aproximadamente cada 300 estrellas de una masa solar que se forma, va a se formar una estrella de 10 masas solares. Entonces, tenemos una raza de 1 a 300 entre estrellas de una masa solar y de 10 masas solares. Y, en principio, podemos extrapolar esto y decir que cada 300 estrellas de 10 masas solares se forman una estrella de 100 masas solares. Entonces, las estrellas muy masivas son muy raras porque no se forman muchas, ¿sí? Se forman poquitas y las de menor masa son las que más se forman. Entonces, la mayor cantidad de estrellas son estrellas anas vermelhas que tienen masas de media masa solar o, con certeza, menores que una masa solar, ¿sí? Entonces, solo para fijar aquí, podemos clasificar las estrellas en este diagrama HR. Nos tenemos la cor aquí, que curiosamente va para el lado opuesto que la temperatura. Las más quentes están por aquí y las menos quentes están por aquí. Y la luminosidad en este eixo, las menos luminosas están aquí, las más luminosas están lá. Lembrando de la relación entre luminosidad, rayo y temperatura efectiva. Lembrando que la luminosidad va como la temperatura efectiva cuarta y el rayo cuadrado. Esa era la ley de Stefan Boltzmann. Nos podemos ver la dirección de crecimiento del rayo y es lo que está marcadito aquí. El rayo de las estrellas aumenta para allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una estrella gigante azul aquí, que puede tener la misma luminosidad, en realidad, usualmente va a ser más pequeña que una gigante vermelha que está por allá, ¿sí? Entonces, esta es la dirección de que el rayo está creciendo en el diagrama HR. Entonces, con este resumo, vamos a terminar la aula de hoy y nos vemos en la próxima aula. ¡Gracias!